Encontrar tu propio estilo personal después de los 40 no es fácil. A esta edad querés lucir a la moda pero al mismo tiempo elegante y no demasiado joven. Es por eso que el estilo boho es adecuado para mujeres que ya han cruzado la marca de los 40 años. Él es la encarnación de la comodidad, la independencia e incluso le permite parecer un poco más joven que sus verdaderos años. Sean todos bienvenidos y bienvenidas hoy soy Cintia y pido mil disculpas porque estoy todavía con gripe, se siente y se nota en el tono de mi voz pero bueno acá vamos con el video del estilo bohemio para mujeres mayores de 40 años en adelante. Y acá vamos a hablar un poco de las características y el estilo bohemio es una mezcla de elementos grunge, ethno y gipsy chic. Y este estilo boho no tiene reglas así que por lo que todas las mujeres de hoy pueden interpretarlo de la manera que quieran naturalmente ajustado a la edad de cada una. Lo pueden llevar de diferentes formas, sí, como podemos ver en las imágenes totalmente suelto y libre, sí, porque en realidad este estilo es para mujeres que realmente valoran la comodidad, sí, quieren sentirse súper relajadas. Pero también vamos a estar viendo outfits de estilo bohemio un poco más chic así que les dejo dos ideas y diferente tipo de looks y bueno acá vamos con algunas de las características y es que acá mayormente no van a encontrar vestidos ajustados o blusas ceñidas ni pantalones súper ajustados, sí, esto no. Acá vamos a estar viendo prendas que no obstaculicen el movimiento y esto es especialmente valioso para las mujeres maduras que quieren comodidad y conveniencia. Y el estilo bohemio es una dirección verdaderamente universal, puede ser usado por mujeres de cualquier tamaño corporal, además este estilo no tiene que usarse exclusivamente para fiestas y eventos sociales, será apropiado en la vida cotidiana y una mujer vestida de acuerdo con los cánones de un estilo bohemio luce 100% en cualquier situación, ya sea de compras, paseando o incluso en el trabajo. Al mismo tiempo el estilo tiene sus limitaciones, las prendas se caracterizan por bordados voluminosos, flecos asimétricos, volantes, todos ellos son la parte principal e integral del estilo. Por un lado, este enfoque puede dar a la imagen un entusiasmo y ayudar a expresar su individualidad. Sin embargo, las mujeres en la edad adulta deben tener más cuidado con esta técnica, ya que la abundancia de elementos decorativos a menudo les juega una mala broma, sí. Es decir, que deberíamos utilizar este estilo boho totalmente suelto, holgado, pero como siempre digo, con pocos colores y pocos accesorios, sí. En este caso podemos llevar lo que son los tonos tierra, que son ideales para este estilo, que van a quedar perfectos. Seguramente del otro lado te estarás preguntando, sí, que cómo te verías con prendas súper holgadas, pero no. Si escogemos prendas adecuadas y colores adecuados como lo son los colores pasteles y los colores tierra, te aseguro que van a quedar perfectos. Y, por supuesto, pocos accesorios y, obviamente, acá entra lo que es comodidad, sí, porque de eso se trata de sentirse plena y cómoda. También otra opción que les dejo y es algo un poco más en tendencia, sí, si quizás el color tierra te parece un poco más apagado para la primavera-verano, te dejo estos looks y outfits que son mucho más coloridos y, por supuesto, son súper holgados y grandes, sí, son todos en faldas y vestidos, súper holgados, sí, que también la idea es lucir la prenda y no recarregarlo de tantos accesorios y, por supuesto, la idea es sentirse súper cómoda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!